Y Francia también está de fiesta porque su representante es la nueva Miss Universo, está también en Colombia, que me dio pesar que no ganó, y también Haití. ¿Qué opinas tú de la nueva reina? Me pareció una mujer espectacular, inteligente, y creo que desde el principio que escuchamos que estaban ya las concursantes listas para presentarse en el Miss Universo 2016, se vislumbró como una de las favoritas. Pero ¿qué te parece? Sí, vamos a ver todos los detalles que nos tiene el experto en reinas Héctor Joaquín, y aquí lo discutimos más adelante. Vamos a ver. Miss Universo es... ¡FREX! Con una gran emoción Iris, Miss Universo, logró convertirse en la soberana de la belleza número 65 en la historia de este concurso. Cabe destacar como dato histórico que es la segunda francesa que se convierte o se alza con el título de Miss Universo. La primera lo fue Christian Martel en el 1953. Definitivamente fue un show lleno de emociones y mucho humor, animado por el conductor y comediante Steve Harvey, quien no paró de bromear toda la noche por los errores cometidos en el show anterior. Una vez más las latinas estuvieron bien representadas con Miss Colombia como la segunda finalista de este certamen. Y por supuesto las reacciones de los asistentes no se hicieron esperar. Yo hubiera querido que Colombia fuera la reina, es que yo lo tengo que decir. No es solamente cuestión de amor de patria, cuestión de conocer a Andrea y saber, digamos, su evolución como reina, es también sentir que era una mujer que nos representaba a todos. ¿Qué fue lo que dijeron de Venezuela? Pues que no era una niña así muy linda, que digamos, que era linda físicamente, pero que no tenía ese carisma o lo que la organización busca, ¿no? Estoy muy feliz porque después de muchos años vuelve a ganar Europa una corona universal. Pero de lo que sí estamos seguros es de la originalidad de Miss Myanmar quien se robó el show con el teatro de marionetas consiguiendo así ganar en la categoría de mejor traje típico. Como pueden ver ha sido una noche para ustedes lleno de mucha alegría, de emociones, de lágrimas, de resignaciones y de muchos chismes también. Así que vamos a ver qué nos separa el certamen de Miss Universo 2017. Me imagino que muchísima emoción nos separa porque este del 2016 también vino con mucha quizás importancia para la seguridad de la mujer. ¿Cómo podía ayudar a otros sin importar? En muchos de los casos que vimos de las 13 finalistas, sí eran... Si hicieran nada más en el aspecto físico, sino todo lo que podían lograr. Canadá fue un ejemplo de eso, no quedó entre las tres, pero su cuerpo era, digamos, pienso yo el más más para una reina, pero eso también está cambiando en los estándares de belleza, así que bien por esta nueva posición del reinado. Y felicidades para Miss Francia. Para Miss Francia, hoy que estamos debida del... ...por mi salud, por mi bienestar, porque físicamente... ¿Sabes cuánta gente que nos está viendo piensa exactamente lo mismo que tú? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para estar enfocada y lograr eso que me propongo? ¿Qué hago para estar enfocada? ¿Qué hago para estar enfocada?